Viviano, ahora recibimos a Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, para seguir profundizando un poco en lo que fue la sesión de ayer y la situación actual del INISA. Betiana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarme. Bueno, estábamos hablando con Álvaro Viviano, uno de los temas en los que se hizo bastante énfasis fue en esta propuesta que surgió por parte de Cabildo Abierto de cerrar el INISA. Él lo mencionaba, lo señalaba como un disparate, como algo que había molestado mucho. Y que incluso se le iba a reclamar a Guido Maní Ríos como representante de Cabildo Abierto que se desmarcaran de esa postura y que si no, no podrían estar más al frente del INISA. ¿Tenés la misma sensación, la misma postura? Tengo la misma sensación que tiene el diputado Viviano. Escuché un poco en el camino la entrevista de él y es cierto que más allá de que tenemos matices, tenemos una preocupación común por este tema. Y yo creo que fue parte hasta de un desvarío que tiene que ver con un desconocimiento total. Por ejemplo, los procesos que establece para los adolescentes en conflicto con ley penal el código de la niñecidad y la adolescencia. Es decir, va en contra de las recomendaciones internacionales porque hay experiencias en el mundo de esto que plantea hoy Cabildo Abierto que han sido desastrosas. Pero además hay que hacer una serie de modificaciones que primero implican acuerdos y hay algo que hay que comprender y concebir y es que este tipo de políticas públicas hay que trabajarlas con una visión de Estado y no de gobierno. Y eso me parece que es lo primero que se equivoca Cabildo Abierto haciendo este planteo también. Por tanto, en realidad esto no tiene que ver únicamente con un problema financiero, monetario, sino que en realidad es un problema de gestión de decisiones políticas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el dinero. A nosotros nos parece que es un disparate y sería bueno que Cabildo Abierto como partido salga a rectificarse de esta propuesta que hacen dos diputados que estuvieron presentes ayer en la gestión. Ahí está. Vale la aclaración de que fueron los diputados Perrone y Luz. No se sabe si es la... Un diálogo en Twitter aparte. Fue muy gracioso porque Luz hace la propuesta como parte de su intervención. Nosotros la escuchamos ahí. Y después Perrone lo pone en Twitter y le dice bueno, cuente conmigo. Hay que aclarar. Para ustedes de Oliveira debería dejar el cargo, más allá de esto que está planteando ahora Cabildo Abierto, pero la gestión de Oliveira ustedes la han cuestionado duramente. La hemos cuestionado duramente y ayer fue la prueba del nivel de caos en el que vive Inisa. Y para nosotros fue una sesión atípica, pero para Inisa no fue un día típico. Nosotros venimos haciendo seguimiento de lo que son los conflictos violentos, sobre todo en las instalaciones de Berro, que bueno, tienen una explicación. Es donde están los centros de mayor conflictividad porque necesitan más seguridad. Pero hace ya meses y meses que se están dando estas situaciones violentas. Desde, por ejemplo, lo último que recordarán, digo para que vayamos un poco atrás en el tiempo, una toma de rehenes que hubo en el hogar Sarandí y que duró más de cinco horas. Yo hice un pedido de informe, sobre eso se me contestó el viernes, después de todos los plazos vencidos, tuve que repetirlo. Es decir, monitoreamos la situación de diciembre, fue tremenda. Venimos planteando que esto, ese es un ejemplo de cómo las decisiones que no implican dinero repercuten directamente en la situación de los hogares. Esto tiene que ver, por ejemplo, con una medida que se toma cuando inicia esta gestión. Ni siquiera habían asumido las otras directoras y se empieza a trabajar diferente por una decisión política de la presidenta de Niza en lo que son las juntas de traslado, que son grupos que evalúan y derivan a los adolescentes una vez que ingresan al sistema a cada centro. ¿Qué se evalúa, por ejemplo, que vayan a un centro donde no tengan enfrentamientos con otros? Eso es lo que viene pasando sistemáticamente. El jueves pasado estuve en Berro, hablando con los directores de tres centros de los más problemáticos, el Centro Piedras, el Centro MD y el Centro Sarandí. Y la mayor crítica que hacen los directores de centro es los problemas que están teniendo en la derivación. Los problemas que están teniendo en la derivación. Por tanto, hay una serie de decisiones que realmente hacen pensar que después de dos años la curva de aprendizaje que uno podría hacer al frente de un instituto, nadie nace sabiendo gestionar un instituto como el Niza, ¿verdad? Debería, por lo menos, haberse encaminado. ¿El cambio en la junta de traslados, concretamente, cuál fue? Bueno, la junta de traslados funcionaba como un equipo interdisciplinario, donde lo que participan son técnicos que evalúan las condiciones de los adolescentes afuera. Hay psicólogos que estudian también los perfiles de los gurises que están en ingreso en el sistema, porque cuando se ingresa a INISA, se ingresa a un centro de preingreso. Hoy incluso tienen un módulo COVID, por ejemplo, porque hacen una pequeña cuarentena hasta que son evaluados y pasan al ingreso. Y después, en base, en otro momento, a criterios técnicos, se derivaba a determinados centros. ¿Por qué? Porque hay hogares con semilibertad, hay hogares abiertos, hay hogares donde, obviamente, si son mayores o menores, no se pueden mezclar. Hay hogares que reciben gurises de 13 a 15 años, y hay centros que trabajan específicamente con mayores. Bueno, todo eso se evaluaba y se evaluaba en esas condiciones y se derivaba. Eso, en realidad, se dejó de acompañar, claramente, porque lo que estamos viendo es que hoy, por ejemplo, están juntando chiquilines en centros. Esto ha pasado sistemáticamente en este último tiempo. Han juntado gurises que tienen, por ejemplo, enfrentamiento afuera. Pero, digamos, la junta dejó de funcionar como tal y ahora es una decisión discrecional de parte de la dirección. ¿Cuál fue el cambio en el procedimiento? Hay una dirección de derivación que tiene un funcionario. Entonces, claro, no hay posibilidad de hacer todo ese seguimiento porque cada vez que ingresa un adolescente lo que hay que hacer es un seguimiento también bueno, de lo que te decía. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cómo están en la afuera? ¿Con quién tiene conflicto adentro? Porque, además, también muchas veces los adolescentes son los mismos. Ellos mismos los que avisan ahí no puedo ir porque tengo un enfrentamiento. Y eso, incluso los directores de los centros te dicen que se ignora. ¿Cómo puede haber impactado en toda esta situación o no, de acuerdo a lo que vos entiendas, la salida de Echeverry? Yo creo que la salida de Echeverry es un intento del oficialismo de descomprimir. Yo ayer en la sesión reconocí el gesto del Partido Nacional. Creo que fue una muestra de madurez política también. Pero a mí me tomó por sorpresa porque se hace 48 horas antes de un llamado en un clima que era bastante complejo en el relacionamiento entre las directoras del oficialismo. Creo que lo que se evitó por parte del Partido Nacional fue dejar al desnudo esa situación en la sesión y por eso la decisión rápida y apresurada de remover a Sandro Echeverry. De todas maneras, creo, y esto lo hemos repetido, está claro que no alcanza. Bueno, ustedes tendrían que salir también... Nosotros cuestionamos el rol del oficialismo y cuestionamos el rol del oficialismo porque en particular tienen la mayoría y han sido quienes han tomado gran parte de estas decisiones que hacen que esto haya terminado en este desastre. Ahora, por ejemplo, recién cuando hablábamos con el diputado Viviano, él señalaba que, según su opinión, el tema de situaciones o incidentes violentos o fugas o que el tema INISA esté constantemente generando este tipo de noticias, en los últimos tiempos ha bajado notoriamente y ya no es como era antes y que eso tiene que ver precisamente con la creación del INISA, con la separación del INAU. Y él defendió todo lo que ha sido ese proceso hasta el día de hoy también. ¿Ustedes toman parte de esas afirmaciones como también reales o positivas? Sí, claro, claro. En realidad hay un proceso que se hizo en varios aspectos. Porque usted señaló recién que en los últimos tiempos ha habido muchos casos de... Claro, en este último tiempo en particular son incidentes, mire, de la mayoría seguramente uno no se entera, no sé a qué se denuncie, pero bueno, también los trabajadores sacan comunicados, se informan a nosotros, nos informa nuestra integrante de directorio en un ámbito de coordinación especial que tenemos dentro de la bancada de diputados del Frente Amplio. Y a veces no toman notoriedad pública, pero ha habido incidentes casi todos los días en varios centros. Vos hablabas de 20 funcionarios que habían sido atendidos en diciembre en el Banco de Seguros del Estado. Casi 20 en lo que va de diciembre nomás. Diciembre es un mes complejo ya para la gente que está fuera de un contexto de encierro y en un contexto de encierro, adolescentes, con muchas más horas de encierro, con interrupción de las trayectorias y vínculos educativos, con menos posibilidad de hacer actividades. Eso está generando un combo explosivo y el problema es que esto no pasa porque los gurises sean complicados, porque sí hay gurises que tienen perfiles complicados y que están ahí porque están cumpliendo una pena. Pasa porque hay decisiones que hacen que esto pase. Cuando se recrudece el encierro porque no hay trabajadores para el traslado de los gurises, porque no se distribuyen correctamente. La situación de los centros en tanto trabajadores es totalmente desigual en materia de recursos. El acceso que tienen los gurises a hacer actividades, aunque sea una actividad de huerta. Se interrumpieron, por ejemplo, las talleristas de huerta en cada centro. Entonces ahora se necesita todo un protocolo especial porque hay una huerta muy linda que hizo sembrando, sembrando hui. Pero claro, no se adapta a la realidad de todo lo que se necesita para que los gurises participen ahí. Porque en realidad para trasladar a adolescentes, sobre todo de algunos centros que son los más complicados, se necesita seguridad, se necesitan educadores. Hay que hacer todo un control porque se pueden... Bueno, Berro es abierto, ¿no? Es bastante abierto en realidad. Para que no fuguen, para que no tengan enfrentamientos entre ellos, para que no vayan a otro centro. Bueno, todo eso, esa falta de funcionarios, por ejemplo, implica que hay centros de INISA que tienen un promedio de encierro de más de 22 horas diarias. Dicho por los directores, es el jueves, ¿eh? No es que no lo estoy inventando yo. Y las explicaciones de los directores de por qué lo hacen es por un tema de que no tienen recursos para hacerlo de otra manera. De recursos humanos y de cómo han impactado el recorte también en actividades socioeducativas, ¿no? Porque se habla mucho de deporte. Berro tiene una potencialidad enorme, ¿no? Porque es un lugar, es una zona rural. Las instalaciones, bueno, hay que mejorarlas, pero tiene como espacio justamente para hacer deporte. Tienen una cancha. Ahí, en realidad, el problema es que a los gurises para llevarlos a jugar al fútbol, solo para eso se necesitan funcionarios. ¿Y para ustedes, entonces, faltan funcionarios? Porque Viviano decía que no cree que faltan funcionarios. No, yo no creo que falten funcionarios. ¿Un tema de distribución? Creo que es un tema de distribución y creo que en realidad hay una omisión muy grande que se ha hecho, que es... Se dejó una estructura de cargos aprobada de la gestión anterior y no se ha implementado. Entonces, yo creo que en el día de hoy hay que buscar varias soluciones y una tiene que ver con una reestructura que tenga que ver con una estructura de cargos y con la situación funcional. Ayer, de Olivera, hablaba de que en realidad se estaban generando una estructura de cargos. Creo que mencionó que se estaban creando 113 cargos porque no había como un escalafón definido. ¿Había en realidad un modelo que se dejó de instrumentar? Eso está creado desde la administración anterior, una estructura de cargos que fue aprobada, que se estudió, que fue trabajada, que nunca se implementó. Pero además, a lo que se refiere Olivera también es a los... Eso es lo que yo entendí. A los mandos medios y cargos de coordinación que hay en los centros. Que cuando uno conoce los ratios de trabajador por adolescente por cada centro, por ejemplo, a veces no tiene sentido. Yo lo he escuchado hoy día, no hoy. Y es cierto eso que pasa. Hay centros que tienen cuatro gurises y que tienen 11 encargaturas o 10 coordinadores. A eso hay que sumarle jefe, hay que sumarle cocinero. Hay un problema de distribución de trabajadores porque, en el caso de Centro de las Piedras, muy complicado, hubo incidentes violentos, pero tremendamente violentos en este último tiempo. Golpizas a funcionarios. Ayer hubo una situación de otro adolescente con intento de autoeliminación, por ejemplo. Se le suma a los conflictos de ayer, se le suma esa situación en Piedras. Bueno, Piedras tiene una gran parte de los funcionarios certificados. Porque, bueno, los contextos en los que trabajan son realmente complicados, ¿no? Y nos pareció muy angustiante la situación. Y ahí, en realidad, no hay una redistribución, una readecuación para que se pueda cumplir con la tarea. Y hay que reconocer muchas veces la labor que cumplen los trabajadores en el trato directo. Sobre todo en la contención de los adolescentes. Porque en esta situación donde salen porque tienen que salir al baño, prácticamente los gurises que tenían vínculo con educación formal ya no van al liceo. ¿Eso es en todos los casos? No, en todos los casos, no. Pero en los centros de mayor conflictividad, sí. ¿Pasa eso todavía? Está pasando. En cierros de 22 horas, ¿no van más a clase pensar en una rehabilitación de esa forma? Y además hay pocos dispositivos de atención. Porque, por ejemplo, hay tutores pedagógicos dos para toda la colonia Berro. Porque además Berro es como un mundo aparte, ¿no? O sea, son varios centros. Son varios centros. Y además todos son muy distintos. Con perfiles diferentes. Y además tienen centros de alta seguridad. El MD, Excer. Ayer escuchaba, hablando de algunos cuestionamientos, bueno, se han tomado decisiones, vuelvo a lo mismo, como se han tomado decisiones que no son exclusivamente financieras, que son de una visión de gestión, donde ayer se cuestionaba, por ejemplo, lo que había sido el ex-MC, porque no tenía condiciones para ser un centro de rehabilitación, y esta administración lo reabre. Lo reabrió y lo convirtió en el ETI. El sábado se prendió fuego un chiquilina dentro de la celda, porque no hay condiciones para cumplir ninguna medida allí. Y ese centro es un caso ejemplo. Tiene dos, tres, cuatro adolescentes, permanentemente, y tiene diez encargaturas asignadas. Sí, te voy a preguntar eso. ¿Qué rol tiene actualmente el Frente Amplio en el directorio, Andrea Venosa? O sea, ustedes me imagino que tienen un diálogo permanente, pero en la interna del directorio, de hecho ha habido en algún momento cuestionamiento por parte de Venosa este año, en lo que tiene que ver con esto que usted está mencionando, el tema de la falta de reorganización de los recursos humanos y demás. En ese sentido, ¿qué peso tiene dentro del directorio y el vínculo con el resto de los directores, de las directoras? Bueno, ha sido complejo el vínculo del Frente Amplio con el resto del directorio, justamente porque, como ni siquiera había acuerdo dentro del oficialismo de cómo gestionar INISA, y eso se expresó durante todo este tiempo de gestión, bueno, el rol del Frente Amplio ha sido de control y de propuesta en una situación de minoría donde justamente a la luz de estos desacuerdos en materia de visión estratégica de por dónde debería ir la gestión, en alguna oportunidad, siempre, siempre pesando por el bien de la institución y de los gurises, se ha votado con un partido o con otro, y lo que es cierto es que el Frente Amplio ha hecho propuestas de forma permanente. Y no se han atendido por parte de la elección. No, es como que caen en el saco roto, en realidad, cuando nosotros decimos venimos denunciando esta situación como Frente Amplio desde el presupuesto nacional, o sea, desde el año 2020, cuando uno fija sus prioridades en términos presupuestales también para la gestión, es cierto, ni siquiera pudieron traer un mensaje complementario, y hoy escuchaba, y esto sí quería tener la oportunidad de contestarlo, que el diputado hoy día nos decía que yo estaba equivocada cuando habló del 80% de recorte. Se operó por lo menos un 72%, actualizado por inflación, estamos en un 80% de recorte, y además también eso se profundiza en lo que tiene que ver con los gastos asignados a inversiones que son básicamente para infraestructura, porque hay paralizado un fideicomiso que tenían comprometido con la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque hay una decisión del gobierno de no invertir en la infraestructura. Fideicomiso para obras. Exacto. Había un fideicomiso que venía aprobado desde la gestión anterior, que el CNE tenía desde el año 2019 para inversión de obras, y fue decisión de esta administración no seguir con ese fideicomiso, de hecho en realidad va a salir caro, porque los fideicomisos además tienen un costo administrativo, hace tiempo que tienen la plata ahí. ¿Por cuánto es el fideicomiso? El fideicomiso podía llegar a ser hasta por 600 millones, porque en realidad lo que había comprometido era un nuevo campus educativo en Berro, justamente por lo que les decía, no sé si tienen la oportunidad de conocer lo que son las instalaciones de Colonia Berro, pero tienen una potencialidad por estar en una zona rural, por ser amplio, por ser un espacio verde, ¿no? Acá los gurises cuando están en los centros en Montevideo, lo que ven es cemento, y en Colonia Berro, por ejemplo, hay otras posibilidades de desarrollo de actividades, pueden hacer huerta. Entonces, la inversión iba en ese sentido. ¿Y ese dinero se está usando para algo, para otra cosa, o está ahí quieto? Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención muchísimo es que cada vez que preguntamos por los gastos de ejecución presupuestal es un misterio. de hecho, si ustedes hacen o por lo menos ven cómo se ha venido contestando, está todo bien, no falta plata. Ahora, sin embargo, en esta última rendición de cuentas vino el directorio y ahí sí acordaron en que había que tener por lo menos 60 millones de pesos más para poder gestionar los objetivos básicos de INISA. La propuesta que hubo fue de 20 millones que hizo el oficialismo de reasignación, o sea, le reasignó una tercera parte de lo que INISA dijo que necesitaba. Preguntamos ayer cómo iban a ser, pero lo que pasa fue que ayer no se contestó una pregunta porque lo que pasó fue que Rosana de Oliveira vino con un guión armado donde mostró fotos de algunas, lavado de cara, ella le llamó lavado de cara a lo que le hizo a algunos centros y realidades que no se contrastan. Yo, pero es anecdótico, mostró unas fotos hasta de una huerta, yo hablo de las huertas porque además es una de las actividades que hacen los gurises, que hacían los gurises en los propios centros, o sea, que implicaba como mucho menos infraestructura para el traslado, era una actividad que se podía hacer. Mostré unas fotos de unas huertas del MD, yo estuve el jueves en esas huertas, esas huertas no funcionan, los gurises claramente no están saliendo a ese patio. Entonces, se nos da como una visión muy recortada de la realidad. Bien, seguiremos viendo cómo sigue este tema porque sobre todo se está aguardando por parte del Frente Amplio y también por parte del Partido Nacional una rectificación de Cabildo Abierto sobre este pedido de cierre del INISO, así que veremos cómo sigue. Betiana Díaz, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Que pasen bien. Bueno, hacemos la última pausa, amigos, en Desayunos Informales. Gracias.